Este es Roberto Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona. Esto es fundamental, entender y trabajar con todo esto del tema de la persuasión. Ustedes saben que el libro mío, Nunca tema es negociar, tiene la empática historia persuasiva, y se los voy a mostrar. Pero la empática historia persuasiva es la forma de utilizar, durante un proceso de negociación, persuasión. Persuasión, influencia. Durante el proceso de negociación. El gran problema es que sabemos persuasión, sabemos negociación, pero no sabemos aplicarla. Acá está la empática historia persuasiva, nunca temas negociar, porque te ayuda, te ayuda cuando estás, cuando conoces, cuando ves. ¿Cómo logra este poder mágico de facilitar? El otro hable, tus intereses, tus, ¿no es cierto? Esto, si yo persuado a alguien, yo quiero que ustedes se acuerden de esto. Cuando ustedes están persuadiendo a alguien, quiero que ustedes se acuerden de que el peor error que pueden cometer es darle la conclusión a esa persona. Lo que tenemos que tratar de hacer es mágicamente tocarle a la persona para que la persona comprenda y vea los intereses de ellos en relación con los intereses míos. Por ahí hay gente que, en la persuasión, que trabaja demasiado intenso y dan conclusiones propias, que le quita la autonomía, le quita el control de entender lo que ellos quieren al otro y el otro se va a poner defensivo. Cuidado con eso. Son conceptos importantísimos. Y yo lo que más quiero es que veamos cómo unir estos seis elementos de Cialdini con la empática historia persuasiva. ¿En qué pasos vamos a ver cada uno de estos? Y eso es lo que más quiero, que veamos toda esta presión que recibimos, que tenemos continuamente, porque todos tenemos presión. Claro que sí, sentimos la presión. Fundamentalmente, ¿saben quién no siente presión? El mediocre. La persona mediocre que no establece objetivos ambiciosos es la persona que no siente presión. Por eso, si en algún momento estás en una negociación y no sentís presión, cuestionate si a lo mejor no has elegido erróneamente tus objetivos. Si estás tan cómodo, si no te das cuenta que podés pedir más, que tu familia se merece más, que tu empresa se merece más. Eso nos ayuda a darnos cuenta. Si yo estoy demasiado cómodo en eso, que te insisto, veamos eso porque tenemos que trabajar. Es clave que trabajemos en esa parte. Entonces, cuando sentimos esta presión, lo primero es que no nos bloqueemos, no dejemos dinero en la mesa. No dejemos que el conflicto se haga tan fuerte que me deje y que me haga perder el control. Ustedes se acuerden, ¿cuál es el punto número uno? Como negociador, el punto número uno es creer en el proceso, no creer en el resultado. La gente se olvida y empieza a confiar demasiado, empieza a pensar, a focalizarse en el resultado. Quiero lograr esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto. Y eso es lo peor, eso da ansiedad, eso nos bloquea, nos hace perder, nos hace aumentar el conflicto. Lo que yo tengo que ver es el proceso, el proceso es comprender, comprender al otro, es planear qué yo puedo dar para que el otro esté contento y para una vez pedir lo que yo quiero. ¿Cómo yo voy a poder cerrar este caso? ¿Cómo voy a poder cerrar el mejor acuerdo para ambos? Manejemos la presión, ¿cierto? Si alguien me pregunta cómo tengo que tratar de mostrarme sereno, traten de mostrar sereno, traten de mostrar expertise en la parte que ustedes están discutiendo, que ustedes están mostrando. ¿Cómo te sentís si estamos discutiendo un tema y te das cuenta que en ese tema tengo una gran experiencia? Te ayuda a conectar, te ayuda a tener simpatía, te ayuda a utilizar y ver la empatía que ambas partes pueden poner a la negociación. Y acuérdense, estas palabras, sigo repitiendo, van a ver lo importante que es para el resultado de sus objetivos. Ustedes lo ven, acá en mi libro, ¿no es cierto? En negociar es un error, presionar buscando ese sí. Ese sí es, ustedes vieron a esa gente que presiona buscando ese sí. Sí, creen que están persuadiendo, que están influyendo y presionan. Y ese sí no es el que yo quiero. Y lo vamos a ver, lo vamos a discutir, vamos a ver durante la planeación, vamos a ver cómo yo hago la propuesta y cómo yo pido. Porque lo más importante no es obtener ese sí vacío. Lo más importante es lograr que la persona vea, ¿no es cierto lo que le estoy diciendo? Que vea, que entienda y ganarme a la persona es lo más importante. Cialdini hizo seis elementos, seis principios de persuasión. Y estos seis principios de persuasión son claros como la simpatía, la autoridad, la reciprocidad. Todos los conocemos, lo hemos visto. Acá en el canal de YouTube hay varios videos sobre Cialdini. Lo que yo quiero hacer hoy es que veamos juntos, es mostrarles juntos, cómo esos principios se ponen en la práctica. Cómo los ponemos en la práctica durante el proceso de negociación. Todos los expertos lo hacen. Y mientras más vean esa parte, y hay varios videos en YouTube, suscríbanse al YouTube. Les va a ayudar muchísimo. Muchísimos, suscríbanse. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Linzwein. Soy el fundador del Instituto de Negociación. Escribí este libro, Nunca temas negociar. Está en Amazon. Se lo recomiendo. Fantástico. No solo por el libro, sino adentro del libro. Tenés un curso. Entrás, tenés un curso. Vas a ser invitado todos los meses a una charla especial con el autor, conmigo. Y además, tenés mil videos en YouTube que son de suplemento, que te van a ayudar a ir conociéndolos y entendiendo. Estas son las universidades en las que estuve, pero más importante que eso, creo que es ver los clientes y con quién estamos trabajando. ¿Cierto? Google en California. Bimbo en California. Heinz. Acá Heinz. Ketchu Heinz. Acá en Pittsburgh. ¿No es cierto? Empresas en Argentina, etcétera. España, etcétera. Pero bueno, estos son los seis principios que todos, todos los conocemos, estos seis principios, ¿no? Son muy comunes y lo que vamos a ver hoy es cómo los vamos a utilizar. El principio de reciprocidad. Yo te hago algo porque estoy esperando que vos hagas algo para mí. El principio del compromiso. El principio del consenso social. El principio de simpatía, autoridad, escasez. Vamos a verlo en conexión con el empate que estoy de persuasiva. Acá es donde los aplicamos. Es muy importante que estemos claros en esto. Les insisto, quiero que ustedes piensen. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner estos seis principios que vienen del libro The Influence de Roberto Cialdini? ¿Cómo los vamos a poner con la empática historia persuasiva? ¿Cómo vamos a hacer que la empática historia persuasiva nos ayude a desarrollarlos? Apliquemos, gente. Apliquemos, apliquemos, apliquemos. Vayamos a los seis principios de persuasión. Los seis principios de persuasión dijimos que es la reciprocidad. Yo hago algo buscando qué? Buscando una reacción tuya. Y yo quiero que aprendamos esto, no solo porque yo estoy buscando. Si yo te doy, estoy en una mesa, estamos en una mesa, que lo explique, Sialdini, y yo traigo dos Coca-Colas. Digo, mira, traje una Coca-Cola para vos. Estamos en una reunión. Oh, traje una Coca-Cola. O quieres esto. Eso trae simpatía, pero también trae una reciprocidad. Hay pequeñas cosas que ayudan a esa conexión con el ser humano. La reciprocidad es clave. Es clave que la mantengamos, que la usemos. Y vamos a ver cuándo usamos reciprocidad en una negociación. Durante. ¿Por qué algunas personas lo utilizan únicamente al principio? Por lo general, ¿estamos negociando o persuadiendo? Se puede hacer las dos cosas, como lo están viendo acá. Entonces, estamos en la reciprocidad. Estamos en la escasez. ¿En qué momento? Escasez es bueno. Bueno, Amazon lo utiliza. Todas las empresas utilizan escasez. ¿En qué momento vamos a utilizar? ¿Cómo lo hacer? Porque si yo le doy tiempo ilimitado, ¿quién decide? Nadie. Nadie decide. Si yo le doy así, bueno, no es importante. Bueno, tenemos un montón de cantidad. Así que decidite cuando vos quieras. Puede ser verdad. Pero hay otras formas de mejorar eso. O la autoridad. Cuando alguien tiene autoridad. Cuando alguien, un médico, un médico que viene y se te presenta y te dice, no, mira, vos tenés que hacer esto, esto. Y vos decís, bueno, pero ¿quién es esta persona? No, yo soy médico. Ah. O sea, y por eso los médicos se visten distinto. Y tenemos que ver, hay un montón de pequeñas estrategias. La coherencia. La coherencia. Todos buscamos tener coherencia. ¿Cuándo trabajamos con la coherencia? Yo les voy a mostrar varios secretos que nosotros utilizamos. De que sembramos coherencia. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, la coherencia juegue a nuestro favor. Suponete. Un ejemplo que pone Roberto Cialdini. Él dice, hubo un estudio que se hizo en Arizona, donde la persona estaba en un bar. Y la persona va y le dice, ¿qué opinas de la gente que conduce embriagadas? Embriagadas conduce habiendo tomado mucho. ¿Qué opinas de esa gente? No, está mal. Claro, está al principio de la noche. Entonces hacen las preguntas. ¿Firmarías acá para sancionar a esta gente? ¿Para qué esto? ¿Para que no suceda? ¿Hay chicos que han muerto? ¿Hay familias que han muerto? ¿Hay esto? Comentan todos. Entonces la desgracia. Entonces la gente, claro, se solidariza y dice, está mal. Está mal. No hay que manejar con varias copas de alcohol encima. Entonces, bárbaro. Eso lo hicieron al principio. Al final de la noche, cuando estaban pagando y lo veían que una persona había tomado mucho, le decían, hey, ¿te interesa? ¿Quieres que llamemos a un Uber? ¿Quieres que llamemos a un taxi para ayudarte? Porque creo que has tomado demasiado. Bueno, el doble, casi el triple de las personas dijeron que sí, si se les había comentado algo sobre los accidentes que puede haber al principio. Si no le comentas nada, la persona no tiene coherencia. No, dejá, yo he manejado antes, no voy de espacio, no voy de esto. Entonces, eso es. Quiero mostrarles esos pequeños secretos y cómo lo vamos a utilizar a eso, la coherencia, la simpatía. No solo tener empatía para escuchar, pero tener simpatía para conectar. La conformidad social. Si varias personas están viendo y están haciendo algo, nosotros también queremos estar ahí, ¿o no? Entonces, cómo trabajar en eso, cómo avanzar, cómo buscar eso, es uno de los grandes secretos que vamos a tener. Entonces, ahora ven los dos. Ven cómo ambos están trabajando juntos. Cómo trabajan estos seis elementos con los elementos de la empática, historia persuasiva. Empática, pues utilizamos empatía. Historia, porque con historia captamos la atención de mi contraparte, porque mi contraparte es el personaje, es el héroe de la película. Y la persuasión es justamente, porque van a ver cómo estos seis elementos coinciden y van encajando acá de manera perfecta, para estimular a la contraparte a que nos vaya prestando atención y vaya trabajando con nosotros. Yo quiero estimularla a que piense, a que busque los mismos intereses que yo estoy buscando. Y para eso no es algo que lo dejamos al azar, es algo que lo planeamos y lo trabajamos. La reciprocidad. Yo les pregunto, ¿en dónde utilizamos la reciprocidad? Reciprocidad. ¿Dónde creen que la vamos a utilizar? Lo utilizamos acá en comprender. Fíjense, ven. Bien, en comprender. Van a ver en comprender, ¿por qué? Porque yo, fíjense, un gran secreto. Yo puedo entender la necesidad de alguien. Alguien quiere comprar una casa. Puedo entender esa necesidad. Pero ¿por qué quiere comprar en esa casa el problema? Ustedes lo pueden ver en mi libro, en Nunca Temos Negociado, en otros videos. Está, yo les explico eso. Que el gran secreto del buen negociador es comprender el problema. Es descubrir el problema de la contraparte. ¿O no? Si yo descubro el problema de la contraparte, si yo descubro el dolor, yo ahora tengo la contraparte en mis manos. Entonces, en reciprocidad van a tener que utilizarla para que el otro dé información. Yo, con empatía, capto a la persona. Veo que la persona, yo la escucho, para que después me escuche. Pero, utilizando reciprocidad, yo voy a poder hacer que se sienta bien, que se sienta cómoda. Y si yo les doy información, ¿qué me va a dar? Piensen. Piensen. Si yo les doy información, si yo les concedo datos, si yo les doy factores, si yo trabajo, ¿cómo se siente la contraparte? Piensen. Me siguen. ¿Se dan cuenta de la importancia que es no quedarme callado así y hacer preguntas? No. Yo tengo que involucrarme con la contraparte y utilizar la reciprocidad en esta parte. Toda esta parte es trabajar con la reciprocidad. Es comprender. Muchas otras partes voy a utilizar continuamente. Pero la primera parte, que se sienta cómoda, que se sienta confiada, trabajar con esto. Acá. Trabajo. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de descubrir acá? Para muchos de ustedes que son expertos en la empática y historia persuasiva, ustedes saben, estoy tratando de descubrir el dolor. Si yo conozco el dolor de la persona, la persona va a poder, yo voy a poder persuadirla mejor. Entonces, acá estoy en comprender. Entonces, de ahí voy a la escasez. El punto dos. ¿Dónde está la escasez en nuestro programa? ¿En qué momento va a surgir la escasez? ¿No es cierto? La escasez va a surgir acá, en el no arreglo. Yo empiezo a entender cuál es la escasez. Yo no voy a mostrar una escasez por mostrar escasez. Voy a mostrar el comprender y el planer. Y voy a poder activar la escasez en el momento de cierre. O cuando estás en Amazon, ¿cuándo viene la escasez? Cuando estás por pedir, te dice, eh, quedan tres productos. Oh, eh, estamos por cerrar. Eh, si no cerramos con vos, Luis, cerramos con Pedro. Ahí está la escasez. No hay dos contratos, con vos o con Pedro. ¿No es cierto? Entonces, está Edgar, tenemos que hacer esto. Y Amali, tenemos que hacer esto o lo otro. Entonces, ahí está. Ustedes se dan cuenta cómo el tema de la escasez está acá. Pero yo estoy aprendiendo sobre escasez. No se olviden. Hay un factor de escasez que nos va a ayudar. Siempre. Siempre. Si no lo utilizamos, vamos a tener problemas. Porque no voy a poder presionar, ¿no es cierto? A que la reunión termine. No a que cierre conmigo, pero que termine. Que tome una decisión y si no, sigamos otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo no puedo lograr un acuerdo con Rancho, me voy con Joe o me voy con Juan. Pero tengo que seguir. Mi vida tiene que seguir. Yo no puedo. Hay gente por ahí que se queda eternamente en las negociaciones. Y si la persona no quiere lograr un acuerdo, lo peor que puedes hacer es insistir. Si no quiere lograr el acuerdo con vos, anda otra persona. Seguí esa preparación. Seguí avanzando. Y va a ver que en cuanto vean que estás con otro, trabajando y en conversaciones con otro, va a ver cómo van a venir a vos. Si realmente tu propuesta es buena. De ahí vamos a autoridad. ¿Cuándo utilizo autoridad? Pero todos los que leyeron el libro saben que en esta parte de planear es donde vamos a utilizar la autoridad. Es clave. Se lo explico en el libro. Es clave. Nunca temas negociar. Cómo utilizar la autoridad. Cómo utilizar información. Cómo utilizar el poder. Está en la parte de propuesta. ¿No es cierto? Que está justamente, justamente al lado de pedir. ¿Por qué? Fue una cuestión estratégica. Una cuestión estratégica que ustedes se van a dar cuenta de que la gente que sabe usar esa combinación en la propuesta, en la autoridad. Yo utilizo autoridad. ¿Cómo utilizo autoridad? Si vos te das cuenta, cuando yo te hago una propuesta, yo escucho tu dolor. Yo entiendo, comprendo tu dolor. Comprendo tu necesidad. Entendí tu problema. Entonces ahora comprendo tu dolor. Porque yo puedo tener un problema, pero el problema no te interesa solucionarlo. Pero cuando uno tiene dolor por el problema, es cuando uno quiere solucionar. Yo puedo tener un problema con mi auto, pero no tengo problema de solucionarlo, porque ahora estoy cambiando la casa. Pero cuando el auto me deja a pata, y no puedo, y no puedo, y se convierte en un dolor, y no puedo ir a trabajar, entonces ahí sí tengo dolor. Entonces sí voy a ir. Y si el vendedor de auto escucha ese dolor, que he estado perdiendo trabajo, que he estado perdiendo esto, que he estado perdiendo contacto, que he estado perdiendo tiempo, que he estado mecánico en mecánico, la propuesta de él, no quieres perder más tiempo, quieres esto, quieres ganar del tiempo, quieres esto, entonces va a estar ahí. Y lo tiene que dar con autoridad. Muchas veces creemos que la autoridad está en la propuesta, y no. La autoridad está en nosotros. Acuérdense, trabajen en ese, trabajen en esa autoridad, porque la persona que da autoridad, pide mejor. La persona que pone autoridad, pide mejor. Si en tu trabajo, vos quedaste corto, si en tu trabajo, fuiste mediocre, en demostrar que tenés autoridad en el tema, que te sirve, que lo sabes, que lo seguís, si fuiste demasiado rápido, y no asentaste el tema, de que de esto lo sabes, cuando pidas, te van a decir, y bueno, y me estás pidiendo el cheque, me estás pidiendo esto, ¿por qué? Explícame más sobre vos, explícame más sobre esto. Oh, pero no te diste cuenta. No, no me di cuenta, soy médico. Oh, bueno. Eso está mal. Acá es donde nosotros tenemos que trabajar. Yo empiezo a trabajar acá, descubro, cuando hago la propuesta, hago una pausa, comento, la persona me está escuchando porque sabe que viene la propuesta. No es que se lo dije al principio que está dormido, y después escucha que lo entiendo con empatía, se da cuenta que estoy entendiendo, entonces presta atención, me dice, ¿me puedes repetirlo al principio y no te escuché? No, la gente inteligente da esa parte de la presentación de la autoridad acá. No den. Ustedes vieron la presentación mía, cuando yo les di recién. ¿Qué hice? Lo primero que lo primero fue mostrarles quién soy yo, o mostrarles el tema y trabajar sobre el tema, y después quién soy yo. Esto es persuasión. Ustedes fíjense, antes se hacía, ¿qué se hacía antes? Antes se ponía todo al principio. ¿Viste esta filmina? Este era el principio. Ahora no se hace eso. Ahora se explica parte del tema, lo que vamos a hablar, quién es la persona que trae las ideas, cuál es el tema, cómo es la presión, cómo me duele, por qué tengo que ser mejor, y después voy a eso. Eso es persuasión. Me sigue. Eso creo que es fundamental que vean, que la persuasión está dentro, es toda una historia. La historia ustedes la encajan desde el principio, y tenemos que ir avanzando en eso. Si uno no sigue eso, es cuando uno se pierde, cuando uno realmente no valora lo que está adquiriendo. La autoridad se la damos ahí. La coherencia. Hablamos de la coherencia. ¿Dónde pongo la coherencia? Fue fundamental. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les decía? De la persona que, en el bar, que están tomando, pero antes de empezar, le hicieron comentarios, todo. Entonces, siempre, si yo encuentro cosas que ellos quieren, quiere un auto porque quiere llevar a la familia de vacaciones, quiere esto porque quiere llevar, yo descubro acá, yo descubro cosas de él, porque comprender es sobre mi contraparte. Yo quiero aprender lo máximo que puedo. Utilizo empatía para captar todo. Entonces, una vez que yo comprendo en el resultado, todo el mundo compara. Por naturaleza, todos comparamos. Entonces, yo lo digo siempre, Carla se casó con tal, porque comparó con otra persona. Joe se casó, o está de novio con tal, pero comparó con otra persona. Todos comparamos. Comparamos. Todos elegimos nuestro trabajo comparando, o no tenemos comparación, entonces tengo que hacer esto, o tengo varias ofertas. Todos vamos comparando qué nos gusta más que esto. Todo el mundo compara. Eso es ser humano. Comparamos. Estamos comparando continuamente. Entonces, si yo quiero cerrar mi negociación, cuando llego, después de pedir, y hago bien en mi trabajo, le muestro, mira, esto es lo que podrías hacer, yo lo comparo con algo, y acá es donde muestro la coherencia. Tú me dijiste que vos querés a tu familia llevarla a sana salvo. Bueno, si te compras este auto, este auto tiene la seguridad en esto, tiene los frenos de esto, tiene esto. Fíjate acá, tenés tal cosa, tenés otro. Entonces, yo hago la comparación de cosas que aprendí acá. ¿Por qué? Porque quiero que él compare, y que él sea coherente. Si él se siente coherente, va a decir que sí. La coherencia nos ayuda a nosotros a ser persuasivos, y es que nos persuadan. Entonces, acá está, el resultado es cuando yo comparo. Por favor, lean en mi libro, lean en mi libro, este capítulo, el capítulo de resultados, el capítulo 9. Lean en mi libro el capítulo 9. Por favor, hay una historia de The Economist, una historia que el MIT hizo, un estudio del MIT, cómo The Economist genera un 40% más de resultados por el solo hecho de, ficticiamente, incluir una opción más para cuando vos compares, decidas lo que ellos quieren. O sea, por favor, léanlo, porque no me lo van a poder creer, pero están los números, está todo. Capítulo 9, capítulo 9, léanlo varias veces, desencuentra el gran valor que tiene. Todos podemos hacer algo, una oferta esta. Nosotros lo hacemos continuamente, nosotros nunca damos una opción. No, es como ser estúpido. Den dos opciones, busquen una tercera, que sea una combinación de las otras. Ayude a que la persona, en vez de decidir si quiere o no la opción que vos le das, la persona, ¿qué tiene que hacer? La persona tiene que decidir en base a las dos opciones. Psicológicamente, ya estoy a favor mí. Si yo te doy tres opciones y te pongo las comparaciones y yo las comparaciones que yo quiero que vos compares, yo psicológicamente ya te estoy ganando el hecho de que vos estás pensando en estas tres opciones que yo te estoy dando. Si yo te doy una, ¿qué estás haciendo? Estás comparando esa con otra opción que has visto. Entonces, no hagan eso. Fíjense, esto es persuasión. Busquen la empática y teoría persuasiva y les va a ayudar a implementar estos elementos de Sialdin. Acuérdense, acuérdense, pónganlo en práctica esto porque es la mejor forma. Gente, lo he estudiado una y otra vez en miles, miles, miles de negociaciones. Esto da muchísimo y muy buen resultado. Entonces, estamos en resultados, ¿no? Estamos buscando el tema de la coherencia. Después de la simpatía, ¿cómo yo conecto en la simpatía? Acá al principio, conecto al principio, muchas veces, cuidado, muchas veces simpatía es muy buena al pedir. ¿Qué haces? Ah, bueno, escuchame una cosa, dale, dame el cheque. Eh, hermano, tenés formas y formas de decir, yo puedo ser simpático, o bueno, en este momento llega Edgar, este es el mejor momento, es donde yo te tengo que pedir el cheque porque Héctor Camacho y yo queremos comprar un auto nuevo. Ah, entonces nos reímos. puedo ser simpático, puedo utilizar humor, puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque es un momento de tensión. Pero si yo capté, si yo capté tu dolor y yo te hice una buena propuesta, tu dolor, no una propuesta porque está en el PowerPoint, esos son los inútiles, eso ya no existe más. Yo no puedo hacer una propuesta porque está en el PowerPoint. La propuesta mía tiene que ser personalizada. Todos lo sabemos hacia dónde está yendo el mundo. Ya no podemos darnos el lujo de que está en el PowerPoint. Tiene que ser personalizada. Tengo que hablar con el mismo lenguaje que el otro habló si quiero que el otro me escuche. ¿Por qué? Porque mi competencia lo está haciendo. Tu competencia lo está haciendo. Entonces, si querés que sea atendido por tu competencia, seguí haciéndolo como lo hacían antes. Dale algo genérico. Nadie quiere genérico. Todos queremos que nos escuchen, que nos entiendan. Y si invertimos una hora o 40 minutos con alguien, queremos que esa persona sepa cómo nos puede ayudar. Y de ahí voy a la conformidad social. ¿Qué es lo que es la parte social? Escribir la victoria y la contraparte. Si yo te escribo la victoria y yo te comento a otras personas que ya lo están haciendo y por qué vos estás haciendo y por qué estás logrando lo que estás logrando y por qué esto. Y yo, es sobre vos lo bueno que estás logrando. ¿Por qué estás logrando eso? Eso ayuda a la implementación y ayuda al cierre. Acuérdate, estos tres puntos son puntos para... Comparo. Le muestro esto. Cierra, no cierra, no cierra. Eh, si no me voy y hacemos tal otra cosa. Voy al cierre. El no arreglo. Si no hay arreglo, me voy con Pedro, me voy con Cristian, me voy con Andrew. Si no hay arreglo, y después son tres puntos. Si estudian la empática historia persuasiva, ustedes saben, los tres puntos son para trabajar y para ir definiendo. ¿No? Entonces, y de ahí voy. Y de ahí voy moviendo a la persona. Entonces, también utilizo la parte social cuando estoy comprendiendo acá entre el problema y la propuesta. porque mi propuesta puede tener algo de parte social. Entonces, yo entendiendo el proceso, focalizándome en el proceso, no en los resultados, es cuando realmente voy a obtener mejores resultados. Porque si yo me focalizo en los resultados, me da ansiedad. No me doy cuenta dónde estoy, me pierdo. Pero si yo me focalizo en el proceso, que este es el proceso que tengo que seguir. Quiero comprenderlo al otro primero. Quiero entender, quiero saber la necesidad, quiero saber el problema que tiene. Quiero ver esto. Quiero saber por qué tiene dolor. Le voy a hablar al dolor, le voy a comentar el dolor, le voy a pedir para solucionar ese dolor con una propuesta profesional, con autoridad. Le voy a comparar qué pasa si no logra ese acuerdo, si no hace a Ramos, si no, vamos a hacer otra cosa. Hay formas. Los políticos usan muy bien esto, el no arreglo. ¿Qué hacen los políticos? Hablan siempre de lo que va a pasar si gana el otro. Pero no te dicen bien, bien qué van a hacer. Entonces, es difícil aplicarlo, un punto, totalmente es difícil aplicarlo. Y el hecho está en que el negociar bien para nosotros no es tan fácil. Nadie dijo que negociar es fácil. Todos creemos que negociar es fácil. ¿Por qué? Porque todos creemos que el ganar-ganar es algo que se da continuamente y no es verdad. Ustedes saben que el ganar-ganar no es algo que se da muy fácil. El ganar-ganar somos responsables nosotros del ganar-ganar, no el otro. Ganar-ganar es muy importante que seamos responsables y que lo busquemos, pero no es tan fácil. Hay mucha gente que toma ventaja. Y nosotros, cuando el Instituto de Negociación interviene, cuando nosotros nos buscan, no nos buscan porque hoy, Pablo, sabes que esta gente quiere negociar y me está dando todo lo que yo le pido. Todo lo que yo le pido me está dando. Entonces, queremos vos que lo ayudes a ellos a que nosotros le demos más. Nadie me dice eso. Cuidado. Una cosa es la verdad lo que sucede y otra cosa es lo idealista. No seamos idealistas y después vayamos y nos sacude la calle y después nos damos cuenta que no, no es fácil. Pero una vez que lo practicas, lo practicas, empiezas a darte cuenta de cómo la influencia y la persuasión la puedes utilizar durante todo el proceso. Bien, no se puede ser un maestro en dos horas. Nadie le puede lograr eso. Vas a tener que tomar, vas a tener que ver, vas a tener que tomar nota, vas a tener que, yo lo tengo impreso en mi monitor, lo leo, vas a tener, mirá varios videos, mirá y te vas a ir dando cuenta más y más y vas a estar participando y te vas a dar cuenta que ellos están dándote algo para que vos sepas, pero más que información están utilizando la reciprocidad porque te están pidiendo algo. Están diciendo algo, pero vos te das cuenta que ese algo es porque están usando la escasez. Están diciendo algo, pero más que eso es algo, dicen sí, porque mirá, Emma, Tomás y Sulema tienen este producto y están súper contentas. Sulema acaba de escribir, acaba de comentarnos todo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mostrando la parte social. Eso es el tema en que cuando uno lo ve, créame, vamos a seguir avanzando, los recursos están, lo único que hace falta es la inversión de tiempo porque vale la pena saber negociar un mejor salario, ¿o no? La familia de ustedes se merece, si no se lo merece, bueno, salgan del grupo, nadie los ata, pero vale la pena saber negociar, ¿no es cierto? Algo mejor para la empresa de ustedes. Vale la pena saber no dejarse atropellar. Vale la pena saber en qué momento alguien está usando la persuasión para manipularme. Vale la pena cuando y cuando no negocia. La escasez no es una amenaza, totalmente de acuerdo, no es una amenaza. ¿En qué momento lo busco? ¿Vos viste? Hay una persona que dice me encantó ver en qué momento lo busco. Exacto. Todos estos seis principios los pueden utilizar y se van a dar cuenta. Este video va a estar acá, lo van a poder ver de nuevo. Por favor, véanlo de nuevo. Fíjense esto. Esto es avanzado y esto les va a ayudar a que las negociaciones de ustedes vayan mucho más rápido porque vale la pena que ustedes se lleven lo que se merecen. Si no, no negocien. La energía que se utiliza en negociar es alta. Quédense, quédense, no utilicen energía para eso. La reciprocidad es un ganar-ganar, totalmente. La reciprocidad es un ganar-ganar. El tema está cuando alguien usa reciprocidad para manipularte. Me han escuchado el ejemplo del Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, yo estaba comprando un Mercedes-Benz y me dicen bueno, vos tenés que firmar acá y tenés pago los cambios de aceite. Ah, bueno, y vale tanto, tanto, los cambios de aceite por todo. Bueno, el Mercedes-Benz tiene tres cambios de aceite en los tres primeros años y me estaban cobrando siete cambios de aceite en el dinero. Yo siempre, ¿cómo? Pero si vos me dijiste que es tan buen auto, que esto, que lo otro. Ah, no, bueno, y todos te empujan para que pase. Mercedes-Benz. O sea, no estoy hablando de una compañía chiquitita, no, no, estoy hablando de una persona. Entonces la gente firma y digo, bueno, perfecto, de por vida tengo cambios de aceite, sí, de por vida. ¿Y qué pasa si yo lo vendo al auto? Ah, lo perdés. ¿Cómo lo vendo? Me estás cobrando por anticipado más de siete, ocho cambios de aceite que únicamente en los tres años, cuatro años voy a hacer tres, cuatro cambios de aceite. ¿Y qué pasa? Ah, no, sí, sí, sí. Entonces, ¿a dónde está? ¿A dónde está la recepción? ¿A dónde está el ganar-ganar? Cuidado, gente. Compañías enormes están haciéndolo. Tenemos que ser más abiertos, tenemos que leer la letra chiquita. No es algo que solo enseño yo solo, pero tenemos que saber lo que estamos pidiendo, tenemos que prepararnos. Si no han bajado esta hoja de preparación, por favor, bájenla a la hoja de preparación para prepararse antes de ir a toda negociación. Esos son puntos que ustedes han comentado y quería para que seamos reales, para que seamos, bueno, no estamos acá perdidos de tiempo, estamos acá porque es importante, fundamentalmente en Sudamérica tenemos que aprender a dejar de confiar tanto sin verificar. Tenemos que verificar y si el otro se ofende porque lo verificamos es porque nosotros somos estúpidos en cómo preguntamos. Si aprendemos a preguntar bien, la persona nos lo va a decir bien. Pues yo le dije a Mercedes Benz, pero ¿y cómo? Si me dijiste que el auto tiene un cambio de aceite por año, si me estás cobrando, si yo divido, ¿cuánto vale? Si yo divido, me dan siete años y el auto acá con la nieve lo voy a cambiar a los tres años. No, no me cierro los números. Ah, bueno, a lo mejor no es para vos, no es para mí. Y a todo lo demás, con la nieve, acá, con la nieve y con la sal, la gente lo cambia mucho más, mucho más corrido. Fundamentalmente un auto de esos. Por eso, se los comento para que pensemos y está en todos lados. Ustedes saben quién es el número uno, el número uno en proveer comida a los colegios en Estados Unidos. Coca-Cola. Coca-Cola vende toda la azúcar que no le puede vender más a la gente, la vende a través de los colegios. La obesidad que se genera en los Estados Unidos en los colegios es gracias, gracias Coca-Cola. Coca-Cola, la industria de Coca-Cola tiene todo comprado. Entonces, le voy a decir, no, bueno, pero tenemos que aprender, aprender, a pensar, por nosotros mismos tenemos que empezar a discutir, pero ¿por qué? ¿Por qué los colegios públicos tienen tanta azúcar? ¿Por qué todo tiene que tener de eso? Entonces, son distintos puntos que se suceden hoy en día y que hay que discutirlos, que no es tan fácil aceptar. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios, los estudios que no han sido pagos por Coca-Cola, porque Coca-Cola da muchísimo dinero para que la gente los lea y diga, bueno, la Coca-Cola no es tan mala. No es tan mala. La reciprocidad, tratar a los demás de la misma forma que quiero ser tratado. Busco eso. Entonces, lo utilicemos para el bien. Busquemos eso. Es como que yo estoy con Ariel, y Ariel me da, estoy con Ariel y Ariel me invita a comer a su casa. y cuando yo hoy lo invito a Juan y a Valeria y Zulema venían a casa y a Ariel se entera, ¿qué hago? Lo invito. ¿O no? No me voy a sentir mal como vecino no invitarlo. Eso es la reciprocidad. Acuérdense, tenemos que utilizarla, tenemos que verla. Piensen en eso. Para los que no se suscribieron, por favor, suscríbanse al Instituto de Negociación de YouTube. Tenemos más de mil videos. Suscríbanse, háganse parte. Todos los días sale. La maestría está en ver 10, 20 minutos todos los días. No una vez va a aprender todo esto. Son muchos conceptos, pero se hacen fáciles cuando uno los ve. El compromiso. La contraparte se siente casi obligada a aceptar. ¿Por qué? Porque acuérdense, el compromiso está en una postura que yo tiro al principio. Yo le dije, che, ¿te parece mal que hay gente borracha esté matando a gente porque maneja borracha? No, sí. Y después le digo, che, ¿quién te pide un Uber? ¿Quién te pide un taxi? Hay un montón de cosas. Eh, sí, quiero comprar un auto. ¿Por qué quiero comprar un auto? Sí, mirá, mi familia. No, ¿cuántos hijos tenés? Uy, esas edades, tenés que estar seguro. Sí, quiero estar seguro si hay un accidente, si esto y lo otro. Ah, bárbaro. Y cuando estoy, después, bueno, comparame el auto con este otro auto, comparame este auto con el Volvo, comparame con este otro. No me lo compares con otro otro, porque vos me hablaste de que vos querés tu familia que esté segura. O sea, el Volvo es uno de los autos más seguros del mundo. Entonces, utilicen eso, fíjense, con qué yo voy a comparar. Lo que yo venda, lo que yo sepa, lo que yo sé, en eso, yo lo voy a trabajar. Nosotros, nuestros cursos, nuestros programas, nos comparamos con una personalización en los cursos de Harvard y en los cursos de Wharton, que eso es lo que, ahora, yo me estoy yendo a Harvard, estoy también adquiriendo una educación todos los años, me estoy continuamente actualizando en eso, y eso es lo que yo comparo. ¿Pero qué es lo que yo comparo? Vos compras o adquieres un curso, pero no tenés la interacción con la persona, con el profesor. Yo me dedico a esto, yo sí te voy a dar eso. Entonces, yo, a propósito, me comparo y hago porque andá y que un profesor te escuche el caso. Andá, andá y que te escuchen. Te lo van a escuchar si están en clase, al frente de 30 personas y coso y lo van a tener que contar al caso que a mí me lleva, cuando me lo cuentan, es media hora y te lo van a tener que contar en cuatro minutos porque el tipo te va a decir, bueno, bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Qué querés? Bueno, 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 entonces, y te va a dar algo genérico. Entonces, vayamos, el compromiso, búsquenlo, busquen, trabajen en eso, que eso se va a dar. Aquí ahora está, nunca temas negociar. Por favor, el que no lo compró todavía, búsquenlo, adquieran el libro Nunca temas negociar. Les va a ayudar muchísimo en todos estos conceptos. ¿Ustedes saben la diferencia entre gasto e inversión? El gasto es algo que no recuperas el dinero. La inversión es algo que la recuperas. Entonces, no hagan un gasto de tiempo, hagan una inversión del tiempo y la inversión del tiempo, junten todo el material porque esto es gratis. YouTube es gratis para ustedes. Junten todo el material, busquen el libro, busquen el libro, vayan leyendo, escriban, pregúntenme en base el libro que les va a ayudar muchísimo. Bien, déjeme que ponga, bueno, el consenso social. Todos lo sabemos, la parte del consenso social. Todos queremos lo que el otro está haciendo y todos sabemos, bueno, si todos lo están haciendo, debe ser por algo. Por algo, son todos elementos de persuasión. Es claro, es lógico, no quiero invertir mucho tiempo porque ustedes no saben lo que es. Son elementos que generan credibilidad o no. Genera credibilidad si yo sé que Tomás lo tiene, Alicia lo tiene, Luis lo tiene, Wilber lo tiene y debe ser por algo. Entonces, los invito. los invito a que vean y que reflexionen eso. No separen persuasión y negociación. Trabájenlo junto. Trabajen los dos con empatía. Y la persona número uno es la persona con la que yo negocio. No sos vos, es la contraparte. Si vos querés lograr todo lo que vos querés, acórdate, la persona número uno es la otra parte. ¿Quién de ustedes negocia con los hijos de ustedes? En el chat. ¿Quién negocia con los hijos de ustedes? ¿Alguno tiene hijos? ¿Negocian con sus hijos? ¿Sí o no? Yo no soy amigo todos los días. Sino negocian, discuten, ponen con sus hijos. ¿Negocian con sus hijos? Todo el tiempo, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué en la negociación siempre hay un buen resultado para ellos? porque estamos pensando en ellos. ¿Quién es el más importante, ustedes o ellos? ¿No? ¿Y por qué siempre logran y bueno, y lleva tiempo y lleva a convencer esto y lo otro? Pero esa es la mentalidad que tenemos que tener. Pero siempre y cuando los intereses de ustedes sean los número uno. La otra persona es la persona más importante, pero los intereses de ustedes es número uno. Los intereses de tu familia es número uno, los intereses de tu compañía es número uno, los intereses de tu comunidad es número uno. No se olviden de eso, que les va a ayudar eso. La simpatía, ¿por qué utilizo? Porque transmite energía a gente, simple. Ser positivo transmite, ayuda. ¿No? Si la persona está media muerta, ok, no, no sé, no sé. Y vos no sabés, imagínate, que le voy a dar un cheque, que voy a poner en un acuerdo si la persona ni siquiera quiere hablar. Entonces, simpatía, persuade, utilícenla, utilícenla, acá tienen la historia, la empática y la historia persuasiva, tienen los siete pasos. Los que tienen el libro en el curso, en el curso, tienen el PDF, lo pueden buscar, pueden buscar ahí, bajarlo, que les ayude a tenerlo bien presente. En toda negociación, yo siempre estoy pensando en qué parte estoy. Comprendo, comprendo la parte, comprendí la parte, comprendí. Y cuando hablo de dolor, hubo una persona que decía, el dolor es punto fuerte, busco el punto fuerte, punto débil. El dolor es real. Yo les pido una cosa, pongámosle la mano en el corazón y digamos, ¿quiénes de ustedes soluciona un problema sin que le duela? Hay gente que se focaliza en el problema equivocado, en el problema que no le está dando dolor. Y cuando yo descubro que ese problema es de dolor, ahí sí trabajo en la persona, porque la persona no quiere solucionar algo que no le duele. Entonces, tengo que mostrar. A no ser que yo sepa que vos tenés un problema. Por ejemplo, los frenos de tu auto están haciendo ruido, pero vos tenés 10.000 kilómetros más para andar. Pero, ¿qué pasa si te estás yendo para un viaje de 14.000 kilómetros? Te puedes quedar en el medio de la ruta. Entonces, eso sí te va a dar dolor. Entonces, ahí yo sí te explico como experto, mirá, yo creo que esto como se desgasta, esto es lo otro, lo que estamos midiendo y si lo medimos a esto, yo te arriesgaría mucho. Si viniste a hacer el service para hacer un viaje de 14.000 kilómetros, yo tenés cuidado. Yo no lo haría. Yo haría el service ahora porque en 10.000... Yo puedo, como experto con autoridad, puedo explicar ¿por qué? Porque le demuestro dónde va a estar el dolor de él. Ahí está la magia. Es bárbaro, todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no no tiene problemas al dormir? ¿Quién no tiene... Seamos sinceros. ¿Quién no tiene hoy que tengo que hacer... ¿Quién no está corriendo? Dígame, porque a lo mejor soy el único, ¿no? Es el único que tiene problemas, no sé. Pero todos los problemas no los podemos solucionar. Ahí está la magia. El buen negociador no trata de solucionar todos los problemas. El estúpido trata de solucionar todos los problemas. ¿Cuántas veces hay que decir no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro. Yo, es que voy a poner panales solares en mi casa y todo esto y me hablan de esto y de otro. No me interesa otras cosas. No, no, lo que yo quiero es esto. No, porque vamos a hacer esto. No, no, no haga nada. Y me llamo al vendedor, no, que no te conviene que te lo otro. Escúchame una cosa, tengo a tal, tal persona, que íntimo amigo mío, que eso es a lo que él se dedica. Si no lo he hecho ya es porque después lo hago. O sea, no tenía problema y por más que él me lo diga, no es, sí, tengo que ser sincero, no traten de solucionarle a alguien un problema por solucionar un problema. Si puedo descubrir que tiene dolor, que es un punto débil, que es algo que él va a necesitar, que es algo que le va a ayudar, sí, sí lo va a poner en la mesa para negociar. Pero no, no seamos sospesados que estamos negociando por algo que el otro no tiene ganas de negociar, que no es sinergia. Tengo que buscar sinergia. Entonces, ahí está. Por favor, un consejo, prepárense. En todas las negociaciones, prepárense, prepárense, prepárense. Nos ayuden muchísimo. Tengan la experiencia de prepararse. Yo los escribo, las escribo en la parte de atrás, las escribo de nuevo, me preparo. Es cuando uno descubre, cuando uno ve, cuando uno busca las cosas que uno realmente puede encarar y que debe encarar. Entonces, es fundamental la preparación. Y bueno, y la autoridad. Creo que la última transmite, la hemos discutido mucho, transmite la autoridad. No, no es cierto, eso ayuda, ayuda a que la persona se siente cómoda. En el libro lo van a ver, en el libro mío van a ver dónde pongo. Es clave en la parte de propuesta a la autoridad en el libro. Y para el que está muy ocupado, acuérdense, el que está muy ocupado y no pueda leer el libro, lo tiene en audio. Lo hicimos con una persona, Enrique Aperesio. Enrique tiene una voz espectacular, porque obviamente, ustedes no quieren escuchar mi voz por seis horas, siete horas, pero lo tiene Enrique, una voz, es actor, y lo ha grabado todo esto en Amazon. Es la mejor inversión que pueden hacer, no es un gasto, es una inversión. El gasto no tiene recupero, la inversión sí tiene recupero, y lo van a tener, van a recuperar en todo, en todo lo que estén avanzando. Y la escasez, por último, el ser humano se siente o no, nos sentimos seducidos por aquello que se acaba, que no va a estar, que es exclusivo, nos sentimos. Entonces, tenemos que buscar honestamente y sinceramente. No podemos mentir en eso. Y para el que esté interesado en el coaching uno a uno, donde es media hora, donde hablamos de problemas que tengas, cómo estás implementando, cómo estás implementando, qué es lo que te cuesta, qué es lo que no te cuesta, qué te gustaría saber cuál es y te darte mi perspectiva en forma gratis. ¿Por qué en forma gratis? Porque lo hacemos para la comunidad. Son todas personas que en forma gratis hemos comentado, nos reunimos a charlar para la comunidad para que otras personas vean y valoren, porque todos tenemos que no solo mejorar como negociadores, pero sí también tenemos que ayudar a otras personas a que mejoren. Eso es como, creo que es un principio básico que tenemos que no solo hacerlo nosotros, pero sí también ayudar a otra gente. ¡Gracias!